Hello Beats, I Orinocho Beat, te invito a ver mis videoblogs, aquí está mi familia, mis gatitas, mi vida, también los Maker Beats, aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin, además los videojuegos que son para ti, comencemos. Hola Beats a todos a un nuevo video de Yorinocho Beat, vamos a jugar más bombs, dos, el uno porque no sé, y realmente, pero si no hay espacio para comenzar, ¿qué tengo que hacer?, ¿avanzar?, ¿y qué tengo que hacer?, ¡soy una pompa! ¡Ahí! ¡Tengo que tocar Nani! ¡Ahí-, ¿y? ¡Yeah! ¡Okay! ¡No! ¡Me alcanzé! ¡Okay! ¡Apúrate, apúrate! ¡Yay! ¿Así? ¡Yay! ¡Oh, oh! ¡No cansé! ¡Ay, eso es malo que corro! ¡No cansa! ¡Corre la baralla que vino para atrás! ¡Se le pega la vela, se le pega la vela! ¡No! ¿Perdí, cierto? Otra vez. ¡Ah! Tengo que... ¡Me quedo una! ¡Vamos, vamos! ¡No puedo! Tengo que... ¡Ya! Tengo que destruir todas estas pompas. Esta parte de aquí. ¡Ya! ¿Por qué no puedo? ¡No! ¡Díselo mal! ¡La hice mal! ¡Eso tiene que ser que esté así el camino! ¿Por qué no puedo ser que el camino esté así? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pai, pai! ¡Click! 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 ¡Ah! ¡Que le maté al zombie! ¿Cómo lo hago? ¿Y qué hay ahí? Voy a ir a ver ahí. ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Qué tan difícil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ahí es el camino! ¡Y corre la guarucha que viene para atrás! ¡Se le pega la pelota! ¡Se le pega la pelota! ¡Nani! ¿Cómo es eso? ¡Con la gota! ¡Nunca vi la gota! ¡Y ahora no puedo venir para acá! ¡Ay, Dios! ¡Ya necesito venderme! ¡Y la gota! ¡Socca! ¡No, necesito que se mueran todos! ¡Porque no puedo saltar! ¡No puedo venir! ¡Necesito que se mueran todos! ¡Ya! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Vay, vay! ¡Otra vez! ¡Yay! 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 ¡Si no podía ser tan difícil! ¡No! ¡No! ¡No, ya puede pasar de nevo! ¡Qué bonito! ¡Ahí, ahí! ¿Puedo pasar o no? ¡Ay! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¿Cómo hago para asustar? ¡Y sabía tanto cruzar! ¡Sabía tanto cruzar! ¡Despacito! ¡Pero por qué se vuelve tan loco! ¡Ay! ¡Se vuelve muy loco! ¡Ya! ¡Quietos! ¡No! ¡Alcanza! ¡Qué gala! ¡Ay, qué difícil! ¡Juego, demoniado! ¡No! ¡Ni mojándolo a los niños! ¡Ya, otra vez! ¡Ya, bombita! ¡Salta, hijo! ¡Tu madre! ¡Por qué la juega no pasa! ¡Oh! Ya, si le cuesta pasar ¡No puedo saltar! ¡Es un juego sodemoniado! ¿Qué no se pueden? ¡Por fin! ¡No tenía nada de dificultad! ¡Mira esas insolencias! ¡Leí cuatro a cien! ¡Y a ver cómo lo hago! ¡Esto es! ¡Alcanza! 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 ¡Bien! ¡Tu madre! ¡Juego! ¡Juego! ¡Esto es lo más estúpido que he hecho, ¿cierto? ¡A ver! ¡Esto! ¡Retri, por favor! ¡Por favor! ¡Es que no salta! ¡Muérate! ¿Y así hago por todas estas cajas? ¿Habrá algo bonito? ¡No! ¿Saben que te juego? ¿Eh? ¡Te desajuego! ¿Qué te hace? ¡Ugh! ¡DETRUIR TODAS LAS CAJAS! ¡DETRUIR TODAS LAS CAJAS! ¡Ahí está! ¡Yá! ¡Nia ña 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 ña! ¡Nia ña 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 ña! ¡Nia ña 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 Nia ña 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 ñe ña íñe! ¡Creen que ya caché! ¿saben que es súper difícil? ¡No empujo! ¡No! ¡Otra vez! Tengo que tener ¡Tengo que tener... ¡Tengo que hacer como un doble salto ahí! Con este Así Mucho más No salté Otra vez No sé si realmente se pasará Así Muy lejos Otra vez No, ese no Ese ni cerca No, no alcancé de nuevo No Otra vez Casi Se me cae bonito la que está ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué tal güey se ríe? Ya, 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 ya No Ya Y tú descalete el rato haciendo esa estupidez Es por hacerlo de lo bruto nomás Es por hacerlo de lo bruto Cuando uno hace las cosas de lo bruto no resultan Hay que usar la cabeza Oh dios Oh dios juego Oh dios juego Oh dios juego No alcance A secar al nunchido Pero después donde lo Como lo alcanzo a secar Ahí alcance justo Fui 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 Hace todo falla Ok Yo no puedo subir Yo no puedo subir Ya pues Como hago que se sube una caja Rue otra caja Oh dios juego No se sube ¿Por qué se sube? Marañita Marañita Oh Lo juego Nos vemos en otro video de 8 bits ¿Saben por qué este juego ya se acabó el medio? ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Iori 8 bits Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Iori-chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuego flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!